Valentín, ¿a ti te ha cambiado mucho la vida? Pues fíjate que sí me ha cambiado la vida, que cuando yo empecé este programa, sabéis que era profesor asociado en la Universidad de la Facultad de Bellas Artes. Y tenías el pelo negro. Y tenía el pelo negro, sí, sí. Y ahora ya no lo soy, he dejado el trabajo para dedicarme de lleno al programa, porque tenía un contrato muy bajo mensual, tenía un contrato de asociado de 3 más 3 horas, que son solo 250 euros al mes, y entonces... Ojo, un doctor de la Universidad. Doctor en Bellas Artes. Sí, sí, sí. Es bastante común en la Universidad Española, que el peso mayor de la docencia lo llevemos profesores asociados, que estamos entre 250, 500, 800 euros, sí. Como más del 60% de las plantillas de la Universidad Española, cobra menos, 800 o menos. Entonces, hubo un momento en septiembre que tuve que decidir qué hacer y me quedé con el programa. De todos modos, tengo que decir que fue muy doloroso tomar la decisión porque me encanta mi profesión. Sí, nos consta, lo has mencionado muchas veces. Me encanta la docencia y me encanta la relación con los alumnos, los debates que se establecían en clase, y lo he hecho mucho de menos y me dolió muchísimo, pero económicamente no podía vivir. Me gastaba más dinero en gasolina en ir a la facultad que nada más que el sueldo, sí.